El béisbol se pone caliente, la fanaticada se empurece, en las gradas hay emoción, Max hace de la suya. Lo mejor de mi provincia es lo que todos quieren hacer ver. Este miércoles a las 7, Chiriquí se enfrenta a Cocle. La Copa Fantastic Casino del Béisbol Mayor está aquí en TV Max, pura pasión por el béisbol nacional.